Según la fachada que da la calle Alsina, en este lugar funcionaba un karaoke. Pero en realidad, este frente de color negro escondía varias actividades ilícitas. Cuando cayó la policía, todo lo que se sospechó durante la investigación fue comprobado. En el interior había pantallas, parlantes y micrófonos, pero también ocho mujeres que ejercían la prostitución. Dieciocho hombres habían pagado para reservar las distintas salas. Todos ellos eran de nacionalidad china. Recorriendo el lugar, la policía encontró ruletas, naipes, dados, una barra donde se vendían bebidas alcohólicas, alimentos que no tenían la habilitación del ANMAT y hasta un gallo que caminaba entre los distintos salones. Bueno, ¿nos podés contar qué funcionaba acá? Acá son nada. ¿Eh? No, no, no. Pero es un karaoke, ¿qué funciona? Karaoke hora cero funcionaba pese a una clausura administrativa vigente. El encargado del local, también de nacionalidad china, hacía siete años que residía en el país. Fue detenido por infracción al juego clandestino y por facilitación de la prostitución. Pero no era el único delito que cargaba sobre su espalda, porque también tenía vigente un pedido de expulsión del país. Bueno, debe ser una de las zonas más vigiladas de la ciudad, ¿no? Sí, igual este año han ido poco los diputados y los senadores, por lo menos, de leyes. Germán, tenía todo el responsable, hasta un pedido de expulsión de la Argentina. Sí, ya le voy a dar más precisiones sobre eso, sobre este hombre que se llama Sunshine. Pero antes le quiero contar cómo se estructuraba este lugar que está, como bien decían ustedes, a solo 100 metros del Congreso de la Nación. Detrás de esta pared negra que ven ustedes hay ocho salones. Cada uno de esos salones era reservado para aquellas personas que pagaban un montón de dinero para poder entrar. Estamos hablando de 200 mil pesos. En cada uno de esos salones entraban hasta 30 personas. Y lo que pasaba dentro de esas paredes quedaba adentro de esas paredes. Se hablaba, y lo dice este cartel en chino, de un karaoke. Pero adentro se ejercía, como vimos recién, prostitución, juegos clandestinos, entre otras cosas, incluida también con la presencia de animales. ¿Qué pasaba afuera? Ahora, los vecinos se empezaron a alarmar, les empezó a llamar la atención movimientos extraños, como por ejemplo a Carlos, que vive acá a metros, nada más antes de llegar a la esquina, a Entre Ríos. Carlos, ¿qué veías vos? ¿Qué pasaba por acá en la calle? Primero que nada pensábamos que era una discoteca, porque se veía llegar chicas muy bien vestidas y que eran acompañadas por escolta hasta la puerta. Pensábamos que era un club como muy exclusivo, vehículos de muy alta gama que también estacionaban acá y en los alrededores. Y pensábamos eso, que era una discoteca de muy alta gama. Teníamos con mi pareja la presunción de que podía haber algo así relacionado con mujeres o prostitución y tal. Pero bueno, no teníamos la certeza hasta que nos enteramos de lo que era. Se habla de que cada uno de estos salones salía a 200 mil pesos, o sea que cada persona que ingresaba acá tenía que disponer de ese dinero, ¿no? Por eso también los autos que te llamaron la atención a vos. Sí, tal cual. No, esto igual el dato me lo entero ahora, pero no de los 200 mil pesos y tal, pero sí, sí, se veía que era para gente muy pudiente por la calidad de los vehículos que estaban acá en la puerta. Muchas gracias, Carlos. No, por favor. Muy amable. Hablábamos en un principio del dueño de este lugar, un hombre que se llama Sanjian, que es de nacionalidad china. ¿Saben qué? Él entró en el país en el año 2019 de manera ilegal. Por eso lo estaban buscando, ya lo habían detectado desde migraciones y tenía un pedido de expulsión del país. Así todo, no solo se movía por la Argentina, sino que hacía negocios millonarios. Cuando ingresaron al lugar, lo detuvieron y ahora se entiende que en los próximos días sí, lo van a expulsar definitivamente de nuestro país. Por suerte, ojalá. Ocho salones. 200 mil pesos de alquiler cada uno por noche. No iba cualquiera a este lugar. Fea la decoración, pero viene el vino. Digo, cómplices muchos. Ninguno de estos negocios se lleva adelante si no hay protección, al menos policial y logística. Por suerte, en este caso... El gallo quedó. Hasta el gallo. Hubo alguien policial y judicial que decidió hacer las cosas bien. Pero este tipo de lugar no funciona sin protección. Gracias, Germán. Hasta luego.